Hola, primero que nada, los huevos son una excelente fuente de proteínas de alta calidad que contienen todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita. Además, son ricos en nutrientes que son esenciales para el buen funcionamiento del cerebro, como colina y ácido fólico. Pero eso no es todo, un estudio reciente encontró que los huevos pueden ayudar a mejorar la función cognitiva del cerebro. Es decir, comer huevos puede hacernos más inteligentes, y como si fuera poco, comer huevos también puede tener otros beneficios para la salud, como mejorar la salud cardiovascular, reducir la inflamación y ayudar a perder peso. Son como una pequeña bomba de nutrientes que nos hace sentir bien en muchos aspectos. En general, se recomienda consumir huevos de manera moderada, como parte de una dieta variada y equilibrada. La cantidad exacta de huevos que debes comer depende de muchos factores, como tu edad, tu peso, tu actividad física y otros hábitos alimenticios. Sin embargo, algunos estudios sugieren que comer un huevo al día puede ser suficiente para obtener los beneficios para el cerebro y la salud en general. Por supuesto, esto también depende de cómo cocines los huevos, ya que algunas preparaciones pueden agregar calorías adicionales y grasas no saludables. En cualquier caso, lo más importante es tener una alimentación equilibrada y variada, donde los huevos puedan ser una buena opción de proteínas y nutrientes para tu cuerpo y cerebro. Además, siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud o nutricionista para recibir una recomendación personalizada de la cantidad de huevos que debes consumir según tus necesidades y objetivos. Espero haber respondido tu pregunta. Recuerda que los huevos pueden ser una excelente opción para cuidar tu salud cerebral y general. Apóyeme con un me gusta. Gracias por la visita. Gracias.